Hay tiempo para el deporte escolar aquí en Buenos Días Perú. Tenemos que relevar lo que han hecho nuestros compatriotas en el extranjero. Nuestros representantes de vólibol y el ajedrez brillaron por todo lo alto en el certamen realizado en Medellín. Los reyes del tablero alcanzaron varias preseas y orgullosos por el éxito alcanzado. En este torneo he quedado primera, he jugado en el segundo tablero, he ganado casi todas, perdí una y empate una, pero igual pude lograr la medalla de oro ganando a la chica que tenía un punto más de ventaja que yo. Logré la medalla de oro a nivel individual en el primer tablero, también conseguí la medalla de oro y pude aportar para que el equipo pudiera ganar la medalla de oro por equipos. Nuestras pequeñas matadoras vencieron en la gran final a Colombia para obtener el título. Una buena presentación de parte de nuestro equipo. Logramos el triunfo ante Colombia, que es un equipo que está fuerte, el más fuerte de todos, por eso que llegó a la final. Bueno, y supimos sacar el partido adelante, ¿no? Sin duda, un momento especial para el deporte escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!